Cabe aclarar que este video no es mio Sin, sin mas relleno comencemos Porque al fin se subio la tercera parte de cuando se te moja la tarea Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombrilla que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya vine maestra Larín, y usted porque viene mojado? Maestra, es que por mi casa esta lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Maestra, se me mojo la tarea Pero que casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja A dirección, que voy a llamar a su mamá Ayer me cayo un huracán y se me mojo la tarea Ahora que ya salio el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado Y que estas haciendo Larín? Secando la tarea mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Si Listo, ya se seco pero Ay no, siempre se arruino Ya me voy para la escuela mamá Y llevar la sombrilla Si Vayan niños, les voy a revisar la tarea Larín, trajo su tarea Si, aquí esta maestra Y esto que es? Maestra, es que ayer se me mojo la tarea y hoy la seque Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno A dirección, porque voy a volver a llamar a su mamá Larín trajo la tarea Maestra, se me olvidó la tarea Ay, otra vez A dirección Director, aquí le traigo Larín otra vez Bueno Larín, y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo si hice la tarea Pero se me olvidó Que casualidad que siempre le pasa algo La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No director, por favor, no la llamen Con que olvidaste la tarea No mamá, no Se me olvidó otra vez con el pincho de hierro No, no mamá, no, no Ay, aquí está la tarea Mucho mango come a este niño No, 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 no maje Yo no, 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 no